Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, dígalo conmigo. ¡Pero que aviva el fútbol! Es un estadio muy imponente. El escenario perfecto para un partido como este. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Abre juego y lateraliza el ataque. Abre juego y lateraliza el ataque. Abre juego y lateraliza el ataque. Por ahora, ninguno encuentra la manera de llegar al arco. Está demasiado trabado en el medio campo. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. ¡Hay tiro libre, amigos del fútbol! ¡No lo dejó avanzar! ¡Olivera! ¡Olivera! Veo que están jugando más por los costados. Así es. ¿Sabés que coincido contigo? Y hacen bien. La defensa está demasiado cerrada. Es una buena forma de abrir huecos. ¡A la vacuna! ¡A la vacuna! ¡Da podría incluso tiempo! ¡No lo dejó, chicos es muy fácil! ¡ Pier Christine! ¡Ma la vacuna! ¡A la vacuna! ¡A la vacuna! Gracias.